Carmen Rodríguez Gómez Semana a semana te tengo que visitar Sentir tu calor y el cariño de la gente Me encuentro con Jordi y con Urbo a mis hermanitos Con Jesús Alberto, con el sol y con Julito Tengo paz de vino, música buena y echando cuentos Pasamos momentos inolvidables y muy contentos ¿Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? Yo que viví en mi infancia junto a mis padres Pueblo bonito y querido ¿Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? Los helados de Pabla, Selena y Ernesto Y las bolitas de coco de tromba ¿Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? La dulce ñaña de mamá Carvera y la conseja de la tienda ¿Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? Más bajo pate y en todo ardillo Y también a mis viejos queridos no olvides ¿Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? Y a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo? Cómo te podré olvidar por el atroz mi pueblo? Y a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo Jogóme con su caballo ¿Cómo te podré olvidar? Tampoco es la cruz mi pueblo Tampoco es la venta de leche Ni el rojo de la vieja esta ¿Cómo te podré olvidar? Tampoco es la cruz mi pueblo Ni los carnavales, ni sus salones, ni las verbenas ¿Cómo te podré olvidar? Tampoco es la cruz mi pueblo Tampoco es la vila de diciembre Ni a pelotero ni a la niña rosa ¿Cómo te podré olvidar? Tampoco es la cruz mi pueblo Ni a las monjigandas del once noviembre Ni a sus hermosas mujeres Doctor Dios, en el mar El licenciado Rafael Gómez ¡Gózalo! ¡Gógrafo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.